Y hablando de justicia y de tiempos que prescriben o que no, este es el caso de Jay Mamón, el contraataque legal de Jay contra Lucas Benvenuto. Le inicia una causa, tengo entendido por calumnias e injurias, porque él considera que lo que contó Lucas, digamos, no es conveniente. Entonces, en vez de que en algún momento se pensó, bueno, Jay, va a dejar esto en el olvido, no, para nada, cambió de grupo de abogados o está con unos abogados que también son parte del plantel de Burlando, y va contra todo, contra Lucas Benvenuto, que en general todo el mundo cree y considera que es la víctima y no el victimario. Y hay un posteo. Que lo lee, creo, Sebastián. El posteo dice... El estudio Paños y Asociados comunica que se ha hecho cargo del patrocinio jurídico del artista Jay Mamón en su demanda contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación, haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en el año 2020 sin ningún sustento legal que la avale y que fue sobreseguida por resolución firme de la justicia. Asimismo, se hace saber que se han iniciado múltiples acciones legales contra diversos responsables y que en las próximas horas se sorteará la responsabilidad querellante criminal contra los imputados, Lucas Benvenuto y Ángel Debrito. Esto último, toda vez que el primero no ha contestado a las intimidaciones legales que se le han cursado a fin de brindarle la posibilidad de retractarse de los ilícitos cometidos, mientras que con relación al señor Ángel Debrito, se clausuró sin acuerdo el proceso de mediación extrajudicial. Se consideran especialmente afectados el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la presunción de inocencia, a gozar de una vida libre de injerencias arbitrarias en su honra. Bueno, volvió con todo. Volvió con todo, claro. Pero, no sé, no entiendo, ¿no? Pero especialmente en el caso, bueno, de Lucas y Ángel, ¿cuál sería el delito? Ángel lo único que hizo fue expresar que no estaba nada, que no... Sí, yo no... Y Lucas, ¿no? La verdad que... No entiendo todavía, yo laí varias veces... Bueno, el derecho tiene el derecho a defenderse, pero yo no, tampoco comparto, pero él tiene el derecho. Claro, porque como está prescripta la causa, y eso, digamos, si es inocente o no, solo ellos lo saben, digo, a la luz de... ¿qué es lo que sirve? ¿Un expediente? ¿La justicia? ¿De qué se agarra Jay? Mi causa está prescripta. Entonces, si vos hablas mal de mí, Pablo Lajos, tengo el derecho... Jay Mamón ejerce el derecho de ir en contra de Lucas. Uno dice, bueno, qué fuerte, ¿no? Porque escuchamos el testimonio de Lucas... Yo creo que tiene la necesidad de limpiar su imagen. Claro, porque no es hablar. Exacto. Si hace, ¿por qué hace? Antes lo... Es una denuncia... Sí, gravísima la que hizo. Totalmente, totalmente, pero creo que tiene que ver con lo que dice Marce. ¿No es lo que se le pedía a Jay? Por eso, digo, cuando le pedimos, bueno, entonces, si no hace nada, es porque... Lo que quiere él es volver a trabajar. Yo hoy hablé con Jay y le pregunté, sobre todo, por esto del cambio de abogados, porque llama la atención cuando hay un comunicado y le pregunté si él se había apartado de Fernando Burlando. Lo que me dice Jay es que sigue con Fernando Burlando y el equipo de él. Y este Baños... Que Burlando, le explicamos a la gente, fue el primer abogado de la causa. La causa que prescribió, ustedes recuerdan. Bueno, y lo que me dice Jay es que Baños, este abogado, hace rato que está con él y que es del equipo de Francone, pero que también tiene que ver con Fernando Burlando. Es decir, Fernando Burlando no lo deja de lado a Jay, ni él se va de la defensa de Fernando, sino que continúa con él y decide iniciar este contraataque. Sí, tampoco Burlando puede hacer todo, digo, porque si no parece que así es como todos los casos. Por eso le pregunté, porque a ver, hoy había un error que se decía, a ver, cambió de abogado, no, Burlando sería como el cerebro. Claro, no, y tiene penalistas, de civil. La persona que le dice, ¿qué tenés que hacer? A ver, anda con él, anda con Baños, mostrá este comunicado. Digo, es la persona que lo ayuda a Jay en esta causa. Sí, porque Fernando dijo que eran amigos, aparte, amigos personales. Sí, eran amigos y que hablaban, que lo aconsejaba. Y otra cosa que me dijo Jay, por eso digo... Va a los Martín Fierro al final. Bueno, le pregunté, le pregunté por tema Martín Fierro, me confirmó hoy, hoy tomó la decisión que va a ir a los premios Martín Fierro el día domingo. Le pregunté si le habían pasado la invitación y me dijo, no física, pero me dijo la producción de La Peña de Morfi, que hablamos estos días para organizar. Es decir, que iba a estar sentado en la mesa de La Peña de Morfi con Jessica Sirio, con Santiago Giorgini y con toda la producción. Y hoy me confirmó que ya decidió que va a ir a los premios Martín Fierro. Y hay una causa, aunque haya prescripto. Y se va a cruzar con un montón de gente con la que él tenía un trato muy ameno, muy amigas. No solamente gente que tocó el tema, sino con personas que morían por ir a su programa y a su cumpleaños. Y viste, cuando está el campeón allá arriba, todos se quieren acercar. Obvio. Y que después, bueno, algunos estuvieron, porque hay que reconocer que en el caso de Andrés Rincón estuvo. Y otros famosos que sé que fueron a visitarlo en privado. Mucho. Pero, ¿cómo es ahí el público? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Lo van a saludar? Evidentemente, él está reconstruido como persona para avanzar eso. Porque, a ver, él no está nominado como conductor. Él tiene una invitación. Una invitación porque tiene por programa. Sí, no, una invitación. Sí. Ah, ¿por qué no es la del personal? Porque no es la del personal. ¿Se va la alfombra roja y habla del look? No, pero pienso, ¿con quién organiza ir? Porque, de verdad, es todo común. Tenés que armar esto. Imagino que la producción de... Bueno, pero, ¿querrá la producción? ¿Lo cuidará? Y sí. Pero, perdón, es la fiesta más frívola, con amor lo digo, porque todos amamos ir, del mundo del espectáculo, la que nos convoca a todos los que trabajamos acá hace años. En esa frivolidad, con lo que a él le pasó, que no es una pavada, pienso en la alfombra roja que van a conducir Joffy Martínez e Iván de Pineda. No lo van a poner en la alfombra roja. Digo, ¿va a pasar y va a hablar del look? No lo van a poner en la alfombra roja. No, yo creo que él no va a ir al... Pero tampoco puede sentar con la cabeza gacha como de... No, no. Van a dar las notas de los programas que estén grabando, se va a sacar las fotos. Pero, Pampas, ¿no le vas a preguntar? Acuérdense, para mí, para mí los filtran. Perdón, chicos, soy una fiesta. A ver, contémosle a la gente, lo de la alfombra roja. ¿Y quién lo va a cuidar? Pero la alfombra roja no es que van y pasás y te meten. Está producido. Hay un productor que te agarra, te lleva, seleccionan algunas figuras. No van todos a la alfombra roja. ¿Telefeo va a cuidar su pantalla, no a él? Su producción sí. Por supuesto, claro que sí. La producción de la peña es impecable. Son impecables los chicos, yo laburé con ellos, son bárbaros. Seguramente ellos los van a cuidar. Pero no escucha a nadie molarse por él mientras pasó todo esto. Perdón, pero si vas a Martín Fierro... Pero yo les pregunto, ¿de qué lo tienen que cuidar? No, digo, de acompañarlo, de estar con él. Es que ellos no pueden dejarlo solo. Guido, te repito, Telefeo lo único que va a hacer es cuidar su pantalla. Guido, te repito, te repito.